En el marco de fiestas patrias, autoridades realizaron una fiscalización en un centro comercial de Antofagasta respecto a las parrillas eléctricas y de gas, destacando la importancia de que éstas cuenten con su respectivo sello SEC. Hoy día acompañamos a la SEC a fiscalizar las parrillas que son a gas o eléctrica para corroborar que cuenten con el sello SEC, que es garantía de seguridad. Queremos pasar unas fiestas patrias felices y seguras y por lo tanto estamos acá en terreno asegurándonos de que sea así. Lo más importante es que la ciudadanía tenga en consideración al adquirir estos productos que cuenten con sello SEC. Eso da garantía de que el producto es seguro para su uso porque ha sido testeado, se le han hecho pruebas de calor y pruebas mecánicas, entonces es seguro para ustedes. Usted lo escanea, escanea el código QR y ahí le entrega toda la información respecto del certificado, del año, de la procedencia. Y también usted puede verificar que el código corresponde al tipo de producto que fue testeado. Según se indicó, este sello de alguna manera asegura el cumplimiento de las garantías para el uso de este artefacto. Por otra parte, la autoridad señaló una serie de recomendaciones al momento de usar este tipo de parrillas. Lo ideal es poder enchufarla de manera directa y no a zapatillas. Y respecto a las parrillas que son a gas, procurar que nunca el cilindro quede bajo la parrilla. Siempre hay que ponerla en un costado para evitar cualquier problema o cualquier accidente. Las parrillas eléctricas deben ser enchufadas directamente al toma corriente, no a una zapatilla. No usar extensiones para, o si se va a usar una extensión, que la extensión no tenga otras cargas conectadas. Ahora, en el caso de las parrillas a gas, utilizar siempre el cilindro al costado, verificar que la manguera, que el flexible que une la parrilla con el cilindro de gas, tenga sello QR y el regulador también. Estos también tienen una vigencia, tienen que fijarse y viene impreso, aparte del código QR, en el dispositivo viene impresa el año de, el periodo de validez. En la misma línea se indicó la importancia de realizar una inspección antes de utilizar estos artefactos. La idea es que esté siempre resguardado del sol y hacer una infección ocular básica cuando uno lo va a ocupar, previo al uso. Entonces, si es que uno ha tenido la parrilla guardada todo el año y ha estado al sol, entonces lo más recomendable es revisar el flexible, tal vez cambiarlo, lo mismo que el regulador. Y, muy importante, para que el gas salga, fluya adecuadamente, que la ciudadanía se acostumbre a limpiar las parrillas posterior a su uso. Deben limpiar los quemadores para garantizar que la llama sea segura. Finalmente, en caso del uso de estas parrillas en balcones de edificios, estos deben estar permitidos por el reglamento de la misma comunidad.